¡Suscríbete al canal! Después de verlo y seguirlo durante todo este tiempo, la verdad que le tenía ganas. Me han enviado la clave desde Volver y estoy súper, súper contento, tío. La verdad, me apetece un montón probarlo. Es un juego muy chill, muy relajante. Se trata de terraformar un poco ciudades, no, terrenos así como muy áridos y demás. Está guapo, ¿vale? Está muy bien. A los que os gustan los juegos de gestión y de crear ciudades y demás, creo que aquí no creas ciudades específicamente, sino que como que terraformas todo, os va a encantar. No hay recuperación. A ver que los explique. Espero que tenga tutorial, ¿eh? Es complicado. Sé que hay como géiseres y de los géiseres puedes sacar como lava. La lava genera como tierra y de esa tierra... Bueno, tierra. Ya me entendéis. Es como devolver a la vida un mundo árido, un mundo desértico, un mundo muerto, ¿sabes? Poco a poco. De las cenizas, brotar un poco lo que es la vegetación y la vida. Está muy guapo, ¿eh? Promete, promete que flipas. Además, está teniendo muy buenas críticas, muy buena aceptación, acogida. Restauración del ecosistema. Vale, la guía básica. Introducción. Este libro servirá de guía en el intrincado proceso de restauración medioambiental del páramo para convertirlo en un ecosistema próspero. Vale. No siempre resultará fácil, ¿ok? En las siguientes páginas encontrarás descripciones si lo logras, ¿ok? Elija tu enfoque. Hay distintos enfoques para la recuperación del páramo. ¿Cuál te interesa? Jardinería, ecología o bioingeniería. Quiero crear paisajes bonitos y coloridos. Recomendado para quienes buscan una experiencia más relajante. Quiero restaurar la biodiversidad y el equilibrio medioambiental. Recomendado para quienes tienen experiencia en juegos de estrategia. Ah, vale. Está en la dificultad, sin más. Quiero reconstruir el ecosistema con máquinas sofisticadas. No se recomienda la primera partida. Pues vale. Ecología. A ver. Recursos iniciales, coste de los edificios 50, tutoriales, ok. Vamos a ver ecología, ¿no? Que es como parece el equilibrado. Empecemos por lo básico. Desplaza la cámara moviendo el cursor. Vale, pero también podemos hacerlo con WSD, ¿no? Puedes mantener pulsado el botón del medio. Ok. Ah, sí. Desplazarte con WSD. Ok. Podemos hacer zoom. Perfecto. Todo proyecto de recuperación del páramo debe iniciarse con una turbina. Selecciona la y coloca la hora. Proporciona electricidad. Requiere roca. Suminiza electricidad a los edificios cercanos. Ok. Vamos a ponerla en el centro, ¿no? Ahora que dispones de electricidad, podrás limpiar la tierra. Intenta colocar cuatro depuradores de toxinas tan alejados como puedas de la turbina. Depurador. Proporciona... Tierra. ¿Esto qué es? Por cierto, ¿este recurso qué es? No puedo verlo. Requiere electricidad y requiere páramo. Ah, es páramo. Esto es páramo. Ok. Purga las toxinas del páramo cercano y convírtelo en tierra fértil. Vale, puedo ponerlo tan alejado como yo quiera, ¿no? Me ha dicho que lo ponga tan alejado como pueda, así que... Aquí. Poder rotar algunos edificios con la R. Ok, a ver. Ah, mira. Ok. Vale, ok. La tierra limpia es perfecta para cultivar vegetación. La vegetación proporciona recursos que se usan para edificar. Construye tres irrigadores sobre tierra limpia. Vale. Requiere tierra, ¿no? Por favor. Proporciona vegetación y recursos. Ok. Proporciona recursos y vegetación. Genera vegetación al regar la tierra limpia cercana. La vegetación genera recursos. Puede rotarse. O sea, puedo hacerlo aquí así. Aquí cubre más. 81 me pone aquí. Aunque lo suyo es que cubra todo lo que quiero utilizar, ¿no? En plan así. Juego precioso, ¿eh? Este juego es la... Madre de bonito. Esto aquí. Y luego puedo poner otro aquí. Oh, pero no me llega para limpiar aquello, ¿eh? Los puse un poquito a mi tal y me quedó esta tierra aquí sin limpiar. Podríamos poner otro incluso, ¿no? ¿Vale la pena ponerlo? No sé si valga la pena, pero ahí está. Si no sabes por dónde continuar, puedes echar un vistazo al manual para obtener pistas sobre qué hacer a continuación. ¿Vale? Tu objetivo principal es aumentar la vegetación del paisaje, pero recuerda que perder de vista tus recursos disponibles... ¿Cómo? Ah, perdón. Recuerda no perder de vista tus recursos disponibles, perdón. Para empezar, establece el objetivo de vegetación en un 30%. Entonces, podemos poner más... Más parques eólicos por aquí. Porque claro, los recursos van bajando, ¿eh? Y podemos cubrir este terreno que falta. Y por aquí igual, ¿no? Cubrir este terreno que falta aquí. Y esto no... No aprovecha la tierra que ya tienes aquí. ¿Por qué no aprovecha la tierra que ya acabo de poner? O sea, hay que poner la tierra primero y luego poner lo demás, ¿no? Ok. Si pongo esto... Espérate un momento. ¿Vas a poner otro de estos? Más o menos aquí. Ok. Entonces, esto... Puedo ponerlo aquí. Un poco feo, ¿no? Creo que lo estoy liando un poco. Estoy aprendiendo. Terranil. Claro, y luego se irá complicando más. Habrá más maquinarias y más cosas, ¿no? Esto es una locura, tú. Recupera 118 casillas más de vegetación para desbloquear esto. Vale, 40. O sea, ¿puedo poner esto aquí? ¿Y este aquí? Demasiado cerca de otra turbina. Vale. Me gusta que puedas meter rewind, ¿sabes? 44. Y... Podríamos poner otra aquí, ¿no? Uno de seis. ¿Qué significa uno de seis? Ah, que puedo conectar hasta seis en esta turbina. Sí, ¿no? 83. Mira, uno nuevo. Bomba de agua. Proporciona agua. Requiere electricidad. Y... Lecho de río seco. Bombea agua en los lechos de río secos. El agua limpia las riberas. La elevación aumenta el alcance. La elevación aumenta el alcance. Mira todo lo que va a cubrir. Vale, aquí es genial, ¿no? Hostia, qué bonito, tío. Vea, aquí cubrimos todo ya. Ahí lo cubrimos todo. Obtenece en 155 más para desbloquear. Vale. Podemos poner otro aquí, de este. Más o menos aquí. Y otro aquí. Si lo pongo en alcance... Vale, este no aumenta el alcance si lo pongo alto. Voy a ponerlo aquí, ¿no? Y aquí, pues, vamos a regar esto. 100. 71 creo que es lo máximo, ¿no? Que puedo llegar a pillar. Ah, y van sumándome recursos también. ¿Esto qué es? Calcificador. Cristaliza la vegetación cercana para crear rocas. Esto es para ampliarme hacia otro lado. Por ejemplo, hacia aquí, ¿no? Y aquí puedo poner una turbina. Igual que aquí, ¿no? O sea, aquí podemos calcificar esto. Para poner una turbina aquí. Hostia. Y lo mismo por aquí, ¿verdad? Hostia, los recursos. Cuidado. Vale, voy a poner esto aquí. 73. Alcanza el 75% de la vegetación. Vale. Y ahora, ¿cómo recabamos todo esto? 69. Está bien, ¿no? 68, 69. 70. Me llega para todo, tío. Eso es muy poquito, en verdad, ¿eh? 74. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos seguir ampliando para acá. De hecho, podría haberlo puesto antes de poner esto, ¿no? Ah. Podría haberlo puesto antes de crear este. Vale. Qué juego tan lindo. ¿Esto qué es? Excavadora. Proporciona túneles, ¿no? Crea un nuevo lecho de río, pero envenenar el terreno circundante. Puede rotarse. Envenenar el terreno circundante. Vale, ¿cómo lo hacemos? O sea, puedo crear un río hacia allí. Pero esto no renta, ¿no? Porque me crea un hueco, pero no... A ver. Mejor es así. Bueno, así tampoco, ¿no? No sé cómo hacerlo. A ver, quiero probar simplemente. Algo así. Intentarlo de nuevo. Ah, vale. ¡Pum! Claro. No me ha gustado eso. Vale, esto es complicado, entonces. Porque tampoco sé muy bien cómo enfocarlo. Me va a envenenar lo de alrededor, ¿no? Claro, pues esto es necesario hacerlo. Quiera o no. No. Tiene que atravesar el río. O sea, tiene que expandir para allá, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es crear un camino nuevo. Como por ejemplo para allá. Me va a envenenar esto. Vale, perfecto. Y ahora aquí podemos crear... ¿Sabes? Hostia, casi no me quedan recursos. No me quedan casi recursos, gente. 80... 95. Vale, me ha sumado bastante ahí. Es que hay que expandirse para allá, ¿eh? 82. Claro, lo suyo es expandir todo esto. Podríamos hacer otro de estos aquí, ¿no? En plan así. Pero esto no coge... A ver... Claro, no empieza aquí el túnel, sino empieza ahí. Ahí no me renta, ¿sabes? Tendría que... Tendríamos que ampliarnos para allá de alguna manera. 21. No renta nada eso, ¿no? Ni esto tampoco. ¿Cómo podemos hacerlo, chicos? Vale. ¿Eso está perfecto? No llega. ¿Puedo ponerlo arriba? ¿Y gana espacio o algo así? A ver... 76... 99... 104... 105... Eh, tengo un 95%, ¿eh? Sí, podríamos hacer un plan hacia el río, ¿no? No, porque hay... A ver... Claro, podríamos hacer esto. A ver... ¡Pum! Y ahí podríamos poner una desalinizadora. No me ha gustado esto. No me ha gustado eso, ¿eh? A ver si lo puedo completar así. 55... 97%, tío. Y aquí... Aquí no podemos, ¿no? Bueno, sí que podemos, pero no... No rentaría. ¿Y aquí? 80... He visto... He visto un 80. Ah, podemos ponerlo en línea recta también. Vale, lo supero. Ha sido un desastre lo que he hecho, pero... Lo voy entendiendo. Templado. Necesitarás turbinas eólicas para obtener energía, depuradoras de toxinas para limpiar la tierra y bombas de agua para restaurar los ríos y recuperar el paraje. Los pasos para la creación de un bosque templado no siempre son sencillos y puede que necesites provocar incendios controlados para que los árboles prosperen. Bioma, 0 de 3. Animales, 0 de 6. Clima, 0 de 7. El siguiente paso en cuanto al pilar del ecosistema prospere consiste en aumentar la diversidad de las plantas que crecen. Introduce finvos, humedales y bosques. Presta atención al clima local. Animales. ¿Puedo...? ¿Animales? ¿Qué cantidad de animales? Hay que seguir en este mapa. Eh, hay pajaritos aquí. Mira el agua que le... El agua es muy linda, ¿no? Vale, ¿esto qué es? ¿Qué cojones es esto? Eh... Cultivo hidropónico. Crea humedales. Debe construirse en un irrigador que tenga agua cerca y que esté en terreno bajo. ¡Ah! 15. Aquí 51, a ver. Colmena. Los enjambres de abejas polinizan la vegetación cercana creando flores de fimbos. 104. Ese es el mejor, ¿no? 109. ¿Puedo poner la otra? ¿Ya está aquí? 50. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué barbaridad! Amplificador solar. Concentra la luz solar para iniciar incendios controlados. Proporciona luz solar y requiere electricidad. ¿Yo para qué quiero un incendio controlado, tío? Probamos aquí. Aquí el espacio es enorme, ¿eh? A ver. Inicia un incendio controlado cerca. En fin, vos. El fuego quemará la vegetación escasa dejando atrás ceniza fértil. Espérate, ¿cómo? Antes me dijo lo que era esto. Ya no. Ah, vegetación. Vale. Pero, ¿cómo inicia el incendio controlado? No lo entiendo. ¿Cómo hago el incendio controlado? Opciones. Crea 100 casillas más de ceniza fertilizante más para desbloquear. Pero no entiendo ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Concentra la luz solar para iniciar. Vale. ¿Pero cómo lo hago, chicos? Objetivo no válido. No lo entiendo. Lo estoy colocando mal. Bosque 1%. No lo entiendo. A ver. Dos. Habilidad activable. ¿Dónde está la habilidad activable? A ver, manual. No, no, no lo entiendo. Concentra los del sol en un rayo que sirve para iniciar incendios controlados. Solo se pueden iniciar incendios en el finbos o en la tundra. Pero pueden extenderse a la vegetación. Esto es páramo. Esto es humedal. Ah, esto es finbos. Vale, 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 vale. Es aquí. ¿Es aquí, entonces? Tampoco. Objetivo no vale. 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 Para. ¿Lo he hecho bien? Arboreto. Usa la ceniza fértil para crear bosques. Solo puede construirse en restos de edificios quemados. 200. 93. Ahí ya está. Tengo suficientes bosques. ¿Y ahora qué puedo hacer aquí? Ceniza fertilizante, restos de edificios. Vale. Hay que crear más humedales, entonces, ¿no? 6. 45. 26. Buah, creo que no voy a tener suficiente espacio para humedales, eh. Ah, sí, ya está. Bueno, no. 72 por ciento. 70 por ciento. ¿Esto qué es? Centro de investigación. Reduce el coste de algunos edificios y desbloquea la capacidad de manipular el clima de la región. Voy a ponerlo aquí. La ejecución del centro de investigación abarata el coste de muchos de los edificios de recuperación principal. Ahora que has aprendido los principios básicos de la restauración, debes pasar a ocuparte del clima regional. Estos atributos definen el clima. Ahora mismo solo nos interesa la humedad, pero ten en cuenta que estos cambiarán en el futuro. Alcanzar ciertos cumbrales de tributos tendrá efectos generalizados en el medio ambiente. Genera vegetación al regar la tierra limpia cercana. La vegetación genera recursos. Puede rotarse. Ah, vale, aquí. El irrigador me pide... Que te está pidiendo ciertas condiciones meteorológicas, humedad, condiciones ideales, entre 30 y 70 de humedad. Hay muchos edificios que modifican ligeramente el clima, pero algunos, como la sembradora de nubes, la cambian de manera significativa. Sembradora de nubes. Usa las aguas y océanos circundantes para propiciar la formación de nubes y aumentar la humedad ambiental. Buena suerte. ¿Cómo hago esto? Ah, aquí en las rocas. 12 por ciento. 11. 10. 10. 8. 10. 7. 1 por ciento. ¿Dónde estaba el 10? Aquí un 11, tú. Vale, tenemos la humedad en el 50 por ciento, ¿no? Nos hace falta más finbos. Menos 35 de ceniza, supongo, ¿no? ¿Qué he conseguido con esto? ¿Esto volverá a crecer tarde o temprano? A ver... Supongo que sí, ¿no? 87, 96, 90... 99, 103. Aquí se creó un humedad, supongo, ¿no? Vegetación ideal. ¿Por qué no se ha creado un... de esto, tú? Perdón. Menos 95. ¿Dónde se creaba esto? Ya no me acuerdo. Creo que era aquí... No. Aquí, menos 1. Menos 16. Vale, me hace falta humedales y finbos, ¿no? Menos 3. 29. Vale, me faltan muchos finbos. 50. Pero antes de hacer esto, igual lo suyo es... Por ejemplo, tú estás ya muy cerca. Aquí, por ejemplo. Y regarlo, ¿sabes? O podríamos hacer esto. ¿Esto qué coño era? La excavadora. ¿Por qué es tan pequeñita? ¿Eh? ¿Por qué es tan pequeña? Gente, ¿por qué es tan pequeña? ¿Por qué es tan pequeña? Vale, podemos hacer esto realmente. Hacia allá. Me vas a contaminar un poquito los alrededores. Pero, aquí podríamos poner una bomba de agua. Y podríamos poner una de estas aquí. Para poder construir un parque eólico. Y así podemos construir esto aquí. Y regarlo. Y le he cagado. Porque... Por aquí daba más, ¿no? No daba 100... No, ahí está bien. 56. 70 y... Vale, por aquí más. 73. Entonces, yo ahora puedo poner esto. 68. Casi sube a tope, ¿eh? Y lo mismo, entiendo. ¿Qué podemos hacer aquí? Y hacer... Eh, no me salen más árboles. ¿Cómo se conseguían los árboles? Con esto, ¿no? Ey. ¿Cómo se hacía esto, gente? Sembrará de nubes. 8 por ciento. 11 por ciento. Esto es para aumentar la humedad si queremos, ¿no? Habría que hacer un incendio controlado y toda la pesca, ¿no? Es que aquí podría poner uno, pero no va a rentar nada. Igual habría que crear un poquito de... de tierra, ¿no? 19. Habría que regarla primero, ¿verdad? 35. Completo. Y humedales... Menos 42. Claro, no puedo porque está rodeado de eso. Pero para poder poner esto, ¿qué hacía? ¿Requiere? Terreno bajo. Nos haría falta aquí, ¿no? Ey, rigador. ¿Por qué no voy a ponerle aquí? Gente. Vale, podemos hacer una cosa. Me vas a arruinar un poco el terreno. ¿Por qué no puedo ponerlo? ¿Por qué no puedo ponerlo? Ah, porque no tiene electricidad, ¿no? No le llega la electricidad, tío. No llega ahí la electricidad. Aquí tampoco llega. No llega la puta electricidad. Gente. Demasiado cerca, ¿no? Este ya no lo puedo corregir. Ese se ha quedado así jodido ya. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo construyo...? Espérate. Vale, esto es terreno bajo. Veintisiete. ¿Puedo ponerlo aquí? ¡Uy, qué poco ha faltado! ¿Puedo poner otro aquí? Lo que no entiendo es por qué no puedo ponerlo aquí. ¿Sabes? No entiendo por qué no puedo ponerlo. Ah, porque igual ya hay demasiados conectados, ¿no? Y si pongo un regador aquí... Aquí, por ejemplo. ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo? No puedo ponerlo. ¿Por qué no me deja? No lo entiendo. Vegetación ideal. Requiere terreno bajo y requiere irrigador. Claro, coño, el irrigador. Aquí puedo. Menos dieciséis. Una vez restablecido el clima y la vida vegetal, el último paso será construir una aeronave mediante el reciclaje de edificios. A medida que eliminas tu presencia del ecosistema, introduces fauna que cuide de éste. Tres. Me cago en la puta. Aeronave. Permite la construcción de la aeronave con baterías recicladas de otros edificios. ¿Esto qué coño es? Recicla otros edificios y almacena un porcentaje de su coste. ¿Y por qué quiero hacer esto? Por ejemplo, estos. A ver. ¡Ah! Hay que reciclar. A muerte, ¿no? Claro, una vez has creado el ecosistema, ya esos edificios no hacen falta. Atraviesa los ríos recogiendo material reciclado de los muelles de carga. Carga materiales reciclados de los edificios y siros cercanos en los drones de... ¿Qué? Ah, es una recicladora pero en el agua. Permite que el drone de reciclaje suba y baje cascadas. Vale, no tengo cascadas por ahora. O sea, ¿tengo que reciclarlo todo? ¿Qué está pasando, tío? A ver, eh... Esto aquí ya no chupa nada, ¿no? ¿Y esto qué es? Mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Observatorio de animales. Permite emitir un sonido con el sonar que anima a las especies de animales a desplazarse a un hábitat adecuado para ellos. El último paso del proceso de reciclaje es la reintroducción de animales. Las nuevas especies de animales ayudarán a mantener el ecosistema mucho después de que te lleves los edificios. Es necesario realizar análisis para buscar especies de animales. Abre aquí el panel de análisis. Usa los retratos para pasar de un animal a otro y obtener pistas sobre el hábitat de cada especie. Usa este botón para realizar un análisis en búsqueda de las especies seleccionadas. Cada análisis proporciona información sobre la aptitud del área analizada. Debe encontrar hábitats adecuados para al menos tres especies animales. Suerte. A ver, Bambi. Buscando. Ir a. Ciervos. Ya está, ¿no? Perfecto. Perfecto. No entiendo. Vale. Esos son ranas, creo, ¿no? Humedales las ranas. A ver, ¿las ranas? Ah, no, sin descubrir. ¿El agua? Cuatro. Requisito totalmente cumplido. En el radio de alcance de al menos diez casillas de humedad. O sea, este es bueno, ¿no? Vale, la rana. Esto es un bosque. Esto es en el bosque, yo creo. Sin descubrir. Tiene que tener... Ah, claro. Tiene que tener bosque y otra cosa al lado, ¿no? Bosque y agua. Submuertos. Esto es el pato. Esto es agua, ¿no? Agua. En un lago. No, no. Es que no acabo de entenderlo bien. Requisito parcialmente cumplido. En un lago. ¿Cómo pude... ¿Cómo pude hacer el bambi bien? No lo entiendo del todo. Esto no sé lo que es. Es un roedor. No. Tampoco. ¿Y esto qué es? Depredador me lo hará en los bosques que dispone de presas. Vale. Bosque con algo más, ¿no? ¡Eh! ¡Ah! Bosque con ciervos. Introducción. Lobo. Bosque con lobos. Construye su guarida en los ríos cercanos a bosques. Bueno, y lo tienes, ¿no? Parcialmente. En el radio de alcance del río. Tiene que ser una mayor... Vale. Tiene que ser más grande, ¿no? El río. A ver. Loco, aquí lo tienes perfect. No entiendo. ¿Por qué no funca, tío? Parcialmente. Eso es porque... Ah, igual en el río tiene que haber patos o algo así, ¿no? Creo que tiene que ser una fuente de agua más grande. Mira, ha introducido el ganso. Ya está, ¿no? Porcentaje de edificios reciclados. ¿Vale? Pues vamos a reciclar todo lo que queda por reciclar. Vale, ¿y ahora las recicladoras como me las llevo? ¿Qué me queda por reciclar? ¿Qué me queda por reciclar? Me he llevado todo. He introducido. Porcentaje de edificios reciclados, 78%. ¿Qué me queda por reciclar? No lo entiendo. Mira, si aumentas mucho la humedad. Salmones, floración de no sé. Claro, pues salmones para los osos. Inicio de lluvias. Ah, vale. Tengo que reciclar las cosas estas. Tengo que reciclar estas también. Obvio, ¿no? No voy a poder. No voy a poder. Voy a tener que volver a crear. Tengo que volver a crear esto para poder... Ostias, romper el terreno y demás. Porque aquí no puedo llegar, ¿no? O sea, tendría que hacer esto. Para poder romper hacia allí. Una bomba de agua aquí. No, pero creo que no... No he roto aquí. A ver. Vale, ahora que hemos creado eso... Ostias, chaval. Vale, espérate, espérate. Vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estamos. Mmm... ¿Dónde era? Aquí. Esto aquí. Para poder romper hacia allí, ¿no? Hacia el mar. Y aquí igual. Vale, voy a llevarme esta. Ok. Bomba de agua. Y ahora reciclamos todo esto. Y ponemos una plataforma aquí. ¿Qué me queda? Me quedan estas, ¿no? Pues aquí lo mismo. Ponemos una fuente de energía. Ponemos un chisme de esto. Que rompa el piso. Uy, creo que no voy a poder, ¿eh? Porque es territorio elevado. Es territorio... No me jodas, tío. Vale, aquí. Una bomba de agua. No puedo poner una bomba de agua aquí. No me toques. Uff. ¿Puedo poner otro? No. Es que aquí... Aquí no... No, no, no. Ahora. Decido que no pase el agua, ¿sabes? Una plataforma de estas. ¿A este no llego? Vale, perfecto. Y entonces, este de aquí. Ponemos esto. Seguimos abriendo camino. Una bomba de agua. Lo reciclamos. Y una torrecita. Y ya estaría, ¿no? Hemos restaurado todo. Mira, siervitos. Por aquí hay lobos. ¿Y esto qué, bubu? ¿Este qué? No me he dado cuenta que tenemos velocidad. Llévate la torre también. Ahí está. ¿Ya estaría? Terranil. Qué guapo. Qué juego, ¿eh? Ah, la lanchita. No se la dejan. No se dejan el bote. Paramos recuperado. Apreciar. Apreciar. Te lo pone rollo cinematográfico. Vamos a continuar. Logro es bloqueado. Valle del viento. Claro, también hay biomas en los que hay géiseres, en los que hay lava, ¿sabes? Mira, podríamos haber introducido tres animales más. El oso, la rana y creo que es el castor, ¿no? Y para eso seguramente, para poder poner al oso, nos hacía falta un río con salmones. Seguro. 51%. O sea, tienes que repetirlo. Progreso de restauración, 12. Playa. Manglares. Bosque tropical. Arrecife de coral. Isla desolada. Bloqueada, pone abajo. A ver. Generando mapa. O sea, y cada mapa es diferente, ¿no? Para cada jugador. Empieza limpiando los océanos y retrociendo la vida vegetal. Las depuradas de toxinas son indispensables. Limpian tierra y mar. Tanto la vegetación como los océanos limpios contribuyen a tu objetivo. Aquí puedes manipular el clima desde el principio. O sea, no contaminado. Páramo. La roca. Chicos. Juegazo. ¿Vale? A ver. Voy a poner tres. Vale, esa mierda. Esto es un juegazo, chavales. Terra Nil. Espero que os haya gustado. Ha estado espectacular. Coméntame abajo cualquier cosa. Si queréis hacemos más vídeos de esto. Déjame un like si es así. Y nos vemos en el siguiente. Brutal. Chao. Corte. Tío. Corte. 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 Gracias.